¿Qué tal, queridos televidentes? Pues la gente nos para y nos dice, la gente de la tercera edad, tienes que hacer un reporte de lo difícil que es cruzar en esta glorieta, que no es glorieta, miren, ahí casi somos testigos de un choque, porque son de relajo, perdón. Bueno, ya sabe, este es el túnel que saca el acceso Diego Rivera, de 640 metros de largo, con una altura de más de 7 metros y un ancho de 10, ¿cómo lo ve? Pues viene la gente desbocada y se encuentra con esta glorieta que viene todo el río en bajada, donde hay partes donde el tope ya no está, por ejemplo aquí viene un camión, aquí se hizo una parada, este, taxi, en fin, les digo, se nutre con 8 direcciones distintas, otra de las más peligrosas que tenemos es esta bajada, porque aquí el tope ya también ya fue levantado por el uso, ya no obliga a frenar, miren, me tengo que quitar, porque la perspectiva, acuérdense que por reglamento, el que va sobre la glorieta tiene prioridad, es decir, los de la glorieta van primero, pero aquí el problema es que de varios lugares se nutre el tráfico acá, con gente que viene desbocada, ya sea en bajada, o ya sea del túnel, porque vienen de alta velocidad, y de repente aquí es un caos encontrarse con coches en 8 direcciones, pero además uno viene, imagínense, caminando, gente de la tercera edad, ¿cómo está? ¿Cruza diario por aquí? ¿Dónde? ¿Vive por aquí? Sí, hasta allá arriba. ¡Maya, qué difícil es cruzar aquí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Es difícil cruzar aquí? Sí, un poco, con los carros, ¿verdad? Salen para todos lados, ¿verdad? Un poquito. Cuídense, mucho gusto. Muy bien. Sí, miren, les decíamos que justamente ahorita una persona nos decía que los baja el camión allá, que decía que sobre todo piden que la parada la cambien para este lado, porque a las personas de la tercera edad se les dificulta, porque viene, miren, uno, dos, sobre todo, ahí va, donde va, se va a subir ahí, ya no cruzó. Sí, entonces piden que, por ejemplo, que se cambiara la parada, sobre todo para los que les cuesta mucho trabajo cruzar. Ya lo vieron, además, con jiribilla, con dificultad especial de que hay peatones, gente, carros en ocho direcciones y peatones y una glorieta. Ah, sí, el caos, ojalá hubiera un vial. ¿Qué les parece un agente de la seguridad vial aquí tratando de poner orden? O, sobre todo, seguir la lógica de que la glorieta, el que ya va sobre la glorieta, tiene prioridad para que si va a cruzar entienda quién se va a parar y quién no. Tengan mucho cuidado. En fin, les decía aquí el reporte es que la gente de la tercera edad pide que se cambie la parada para antes de este difícil cruce. Ojalá hubiera alguien ahí que note cómo es el flujo peatonal y vial por derecho. Miren, casi nos toca ver un choque. Les digo, es que yo creo que aquí diario pasa este tipo de encuentros y dificultades porque sí es muy confuso, ¿verdad? Bueno, hacemos este llamado a las autoridades a ver si se logra solucionar algo. Sobre todo, hacen falta que se restauren las boyas estas o topecitos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Israel Aragón, informó Gandhi Bach.